Era una tarde de abril, con tiempo de primavera Junto fuimos hasta allí, a recordar a lo nuestro Era como empezar, a sentir lo que hoy siento Jugando junto a mí, y ahogándome el tiempo Necesito mentirar, descubrir el aire fresco Y decir que a la mañana te sirve como el viento Necesito mentirar, descubrir el aire fresco Y decir que a la mañana te sirve como el viento Cantamos una canción, y juntos pudimos leer Que después de nuestra voz, solo se quedó en silencio Comenzamos a soñar, moraron los pensamientos Y al mirarte comprendí, que tu sueño era mi sueño Necesito mentirar, descubrir el aire fresco Y decir que a la mañana te sirve como el viento Necesito mentirar, descubrir el aire fresco Y decir que a la mañana te sirve como el viento Necesito mentirar, descubrir el aire fresco Y decir que a la mañana te sirve como el viento Necesito mentirar, descubrir el aire fresco Y decir que a la mañana te sirve como el viento No, 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 no